Hola, ¿cómo estás? Espero que el día de hoy te encuentres bien. Hoy voy a mostrar las copias más feas del punto. Seguramente te estás preguntando qué pasa aquí. Te lo explico. Y el día de hoy mi chat me va a mandar bastantes de estos videos a discos. Y si me logran incomodar, yo les pagaré pura suscripción. Así es. Todo esto pasa en directo, twitch.tv barra locochón con doble L. Ay, chat, soy viejo. Nivel fácil. Nivel intermedio. Ok. ¡A la bestia! ¡A la bestia! Ok. Ok. A ver, no fue tan malo. Para que cuente como que me afectó, yo debo pausarlo para quitarlo. ¿Entendido? Siguiente. Prueba de fobia. Acrofobia. Acrofobia. Miedo a las alturas. No, no me da fobia. Las alturas no me dan fobia, la verdad. A mí no, por lo menos. Talas o fobia. Uy, no hagas eso. No hagas eso. No, 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 yo no puedo. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Ok. ¡A la bestia! Yo no puedo, no puedo. No, es que no, loco. A mí sí me da fobia el océano. A mí sí me da fobia bañarme. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Vamos a apagar. Ahí está, felicidades, joven. Me dan miedo los payasos. Eh... Oh, puh. ¿Entendiste? Porque yo soy un... Ja, ja, ja. Soy un huevón, ¿no? ¡A pozo de mierda! Ya, muy bien. Siguiente. ¿Qué es esto? Si este video te causa hormigueo, picazón en las manos, en la cara, náuseas y hasta ganas de vomitar, es muy probable que tengas tripofobia. ¡Tío! ¡Cállate! 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 La tripofobia es el miedo excesivo e irracional al observar figuras geométricas repetidas. Ok, pudo haber sido peor. ¡Joder! ¡Cállate! Pudo haber sido peor. Para mí pudo haber sido peor. No pasa nada. ¡No! ¡No! No, no, no hagan eso. ¡No hagan eso! Ok, siguiente video. Aguantable. Aguantable. ¿Qué tiene esta chica en su pierna? ¿Acaso son garrapatas? Llamamos a un doctor o paracetamol cada ocho. ¿Qué hacemos? Pues en este video lo que ella tiene pegado en su pierna son frejoles de diferentes colores y no, no son garrapatas, por lo tanto no le va a pasar nada. ¿Y qué pingas quieres que haga? ¿Qué pingas quieres que haga? ¡Que aplauda! ¿Ah? Intentanos sentir claustrofobia con este video. Nah, yo no sentí. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Es de aracnofobia. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Aguantable, 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 aguantable Dios, cállate, estoy hablando, coño A la bestia Ay, ay, ay Miedo a las cosas grandes Este video es un test sobre las fobias Así que por tu seguridad, si tienes alguna fobia, no mires este video La megalofobia es el miedo intenso a los objetos grandes como rastacielos, aviones, grandes estatuas, animales grandes Las personas suelen manifestar ansiedad, dificultad para respirar, sentirse mareado, sentir náuseas y sienten un deseo de escapar de esta situación Megalofobia Ok, que nivel de tripofobia Aguantable No, loco, ya no Ya no, amigo Qué asco Vale, eh, oigan, no sé si puedo continuar, loco Es que de verdad Talasofobia Talasofobia Ok, ok Miedo a los payasos Prueba de fobia Culrofobia Miedo a los payasos Los siguientes videos pueden ser fuertes, ha sido advertido Nivel fácil Kenzie What the heck Kenzie, what are you doing What the heck Nivel medio Sin ti yo no me siento bien La madre de mi Nivel difícil Nivel difícil Ay, ah, huevón Nah, no me da, no me da No me da, no me dio cosa Y a mí, ¿qué me importa? ¿Qué tan grave es tu otra vez tripofobia? Qué tan grave es tu tripofobia Nivel básico Nivel básico Bueno, 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 bueno Talasofobia Talasofobia Oh, oh A la bestia A la bestia A la bestia De verdad Eh, culrofobia Prueba de fobia Culrofobia Miedo a los payasos Nivel medio Bueno, es un avión Nivel difícil Nivel imposible A la bestia Ah, la bestia Nah, lo aguanté Lo aguanté como un campeón Lo aguanté como un campeón La real talasofobia Miedo a los payasos 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 estuvo raro más no me dio fobia la verdad bueno gracias supongo gracias por ver este vídeo pero hasta ahí nada más